Son tiempos complicados, complicados para todos Que nos quedamos en casa, lo hacemos por responsabilidad Son tiempos aún más complicados para quienes han enfermado de coronavirus También para sus familias, para los sanitarios que les están cuidando Para quienes tienen que ir a trabajar, para que los demás, por ejemplo Pues podamos abastecernos o todos esos servicios necesarios Que siguen al pie del cañón porque no pueden teletrabajar Es complicado también para quienes quizás ahora mismo Ven peligrar su puesto de trabajo y de eso queremos hablar Queremos hablar de búsqueda de empleo en plena cuarentena En este confinamiento Vamos a saludar a Ana Zabala que es responsable de DEFA Emplea La agencia de colocación de la Fundación DEFA, Ana, muy buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, lo primero de todo, la realidad es la que es Las necesidades de buscar empleo también lo son Así que me imagino que vosotros estáis trabajando en la agencia Lo que no sé muy bien es cómo estáis manteniendo activo el servicio Mira, te explico, nosotros hemos reducido lo que es la atención presencial Es decir, no se atiende presencialmente Pero sí que es cierto que mantenemos el contacto con las personas Que se encuentran en búsqueda de empleo a través de teléfono Teléfono fijo a través de 976-595959 por WhatsApp En el número de teléfono móvil 608-959068 Y a través de nuestra dirección de correo electrónico Agencia arroba fundaciondefa.es Lo que también estamos trabajando es Teniendo permanentemente actualizadas nuestras redes sociales Nuestra cuenta de Facebook Y bueno, también todo lo que son los contenidos Y la difusión de las distintas ofertas de empleo Que gestionamos Tanto a través de nuestra página web Fundaciondefa.es Y también a través de nuestra app Defa Empleo Vamos a buscar Algunas claves que podamos dar A quienes están ahora mismo Aprovechando la cuarentena Para una búsqueda de empleo ¿Qué consejos les podemos dar, Ana? Bueno, pues mira Se pueden hacer distintas actuaciones Y podemos aprovechar este tiempo también Para hacer algunas cosas Que a lo mejor Cuando podemos salir de la calle Pues no tenemos tanto tiempo Y entonces, pues por ejemplo Podemos aprovechar para actualizar nuestro currículum Y también, bueno Pues actualizar los perfiles Que tengamos en aplicaciones de búsqueda de empleo También se puede aprovechar Para ponernos al día Con profesionales en orientación laboral O también leer noticias Acerca de las novedades Que se dan en materia de empleo Pero también, bueno Pues también podemos Incluso desarrollar competencias Es decir, pues por ejemplo Podemos hacer una introspección Y por ejemplo Pues intentar detectar Cuáles son aquellas competencias Que tenemos que mejorar O aquellas que podemos destacar Hay muchas También, como no Es a lo mejor ahora el tiempo Para poder continuar Aprovechar y formarte Tanto en nuevas actividades Como para también reciclarte En otras nuevas Entonces, pues bueno Pues se puede hacer Aprovechar el uso De las plataformas online De formación Que, bueno Pues pueden Que permiten Continuar formándonos Desde casa Yo no sé Si podríamos Incluso Aportar alguna oferta ¿No? Porque no sé Si ahora mismo Se están generando también Esos puestos de trabajo O se están buscando Determinados perfiles Ana Sí, es cierto Que pues como ya Además salen Medios informativos Hay sectores Que pues Que continúan trabajando Y por ejemplo El tema de atención Sociosanitaria Lo que son Pues auxiliares de enfermería Auxiliares de geriatría También, por ejemplo El personal de limpieza O incluso Lo que son Puestos relacionados Con la logística Pues conducción Repartidores O mozos de almacén Carretillas Son algunos ejemplos De los puestos Que por ejemplo Ahora se están ofertando En los que hay todavía Existe demanda Para cubrir ¿Cuánta gente Ha encontrado empleo? Gracias por ejemplo Al trabajo que estáis haciendo Con Defamplea Bueno, yo te voy a dar Algunos datos De los Por ejemplo El año pasado En el año 2019 Se contrataron A través de la Agencia de colocación De fundación De FAA 423 personas Atendimos A más de 2.500 personas Y también Bueno, pues Tenemos alrededor En este momento Te estoy hablando De datos de este momento De más de 3.000 personas Escritas en nuestra Bolsa de empleo Bueno, pues Es una cantidad Importante De personas Que ahora mismo Están en esa búsqueda Pero datos También importantes De gente Que ha podido Encontrar esa oportunidad Ese nicho En el mercado Hablabas de una app Yo no sé Cómo funciona la app Si está especialmente Dirigida A algún tipo de usuario Mira Te explico Nuestra app Se encuentra a disposición De todas las personas Que quieran O estén interesados En descargarla A través de las plataformas Tanto de iOS Como de Android Se puede descargar De forma completamente Gratuita En la app Podemos encontrar Tanto ofertas Que estamos gestionando En la actualidad Las ofertas Están dirigidas Eso sí A personas que se encuentran En posesión De certificado De discapacidad física Y o sensorial A partir del 33% Pero también tenemos Otra parte de contenido Que nos va a permitir Un poco retomando El tema Con el que hemos iniciado La entrevista El tema de la búsqueda De empleo Porque podemos encontrar Tutoriales De búsqueda activa De empleo En los que podemos Desde cómo hacer Un currículum Preparar una entrevista Etcétera O sea que permite Tanto Inscribirnos en ofertas Pero también mejorar Nuestra empleabilidad Desde casa Deza Emplea ¿Verdad? Es lo que tenemos Que teclear En el buscador Sí Eso es La app Se llama Deza Emplea Pues Ana Zabala Responsable De Deza Emplea De esa agencia De colocación De la fundación Deza Muchísimas gracias Por habernoslo contado Gracias por seguir Ahí al pie del cañón Echando una mano A la gente que lo necesita Y un abrazo muy fuerte Cuidaos mucho Muy bien Gracias Igualmente para todos Saludos Fundación Defa Seguimos trabajando Para las personas Con discapacidad 976-59-59-59 ¡Gracias!